Meláticos, bienvenidos sean una vez más a su canal de análisis y pronóstico de números de la lotería Melático MX. Y en esta ocasión es para mí un gusto traerles el análisis de resultados del sorteo Melate Retro 994 que se llevó a cabo el día 7 de diciembre del 2019. Y vamos a ver qué tal nos fue porque en esta ocasión los resultados fueron 3, 7, 14, 19, 22 y 38. Yendo rápidamente a nuestra tabla de primos notamos que aparecen 3 primos, 3 compuestos y que aparte de que nuestro contador llega de 19 a 20 sorteos con esta característica pues estamos únicamente a 2 sorteos de completar nuestros 100 sorteos de este año. Así que mucho éxito y suerte a todos ustedes en este final y cierre de año. Entonces decíamos 3 primos, 3 compuestos, subimos a 20 con esta característica, 20 sorteos con esta característica y bueno hablaremos de ello un poquito más adelante. Vamos a ver qué tal nos fue en los resultados por posicionamiento porque tenemos que en posición número 1 aparece el 3 y el 3 sí que lo teníamos pronosticado. Aquí lo tenemos así que nos anotamos un excelente acierto en nuestro pronóstico. En la posición número 2 aparece el 7 y el 7 también lo teníamos pronosticado. Aquí está. Así que nos anotamos otro excelente acierto. Para la posición número 3 aparece el 14 y el 14 también lo teníamos. Aquí está. Así que nos anotamos otro muy buen acierto. Nos está yendo bastante bien. En posición número 4 aparece el 19 y el 19 también está considerado en esta posición. Aquí lo tenemos. Así que nos anotamos otro excelente acierto. Para la posición número 5 aparece el 22 y bueno aquí sí ya el 22 sale del rango de posicionamiento natural. De hecho escapa totalmente de nuestro radar porque no ha tenido apariciones significativas en esta posición. Noten que incluso el 21 y el 20 pues han aparecido con mayor frecuencia en esta posición. Entonces de hecho el 21 estaba pronosticado pero el 22 definitivamente escapa de nuestra visión. Sin embargo quiero que noten que en posición 4 así como estaba pronosticado el 19 también estaba el 22. Así que había posibilidades de elegir este 22 y en automático tener un acierto parcial en posición número 5. Así que no estábamos nada perdidos. Finalmente para la posición número 6 aparece el 38 y sí aquí sí tristemente el 38 pues nos trolea y tira nuestro pronóstico porque era un número que estaba pronosticado como número de evitar. Así que aquí bueno no podía ser todo miel sobre hojuelas y el 38 pues tumba nuestro pronóstico. Pero vamos a ver qué tal nos fue porque hay varias sorpresas. Miren ustedes la cantidad de números rezagados que aparecen y que yo les dije que tendían a aparecer en algún momento. La verdad es que no esperaba que aparecieran todos juntos. Al menos no estos cuatro. Pero bueno aquí lo tenemos. Números con mayor rezago aparece el 3, el 14, el 19 y el 22. O sea que si se hubieran basado solamente en esto y bueno obviamente continuo y suerte aquí había cuatro números a elegir que fueron ganadores. Y en la cuestión de los números combinables aparece el 3, el 7, el 14 y el 22. Es decir básicamente los mismos de con rezagó únicamente agregamos el 7 y ya teníamos 5. Pero bueno tampoco andábamos tan perdidos. Así que ahora sí en los tres tipos de pronóstico. Tanto el de posiciones que considera más la probabilidad como el de mayor rezago como el de números combinables habríamos tenido muy buenos resultados. Así que Meláticos si ustedes fueron ganadores en este sorteo pues muchas felicidades. La verdad es que nos fue bastante bien en este pronóstico y es un gusto porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien. No nada más en un pronóstico sino en los tres que damos. Pero bueno no nos conformamos con eso y vamos a seguir vamos a seguir adelante hasta que podamos decir que le pegamos a los 6 por posicionamiento. Así que pues ya tenemos listo el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 9.95 que se va a llevar a cabo el día 10 de diciembre del 2019. Así que mucho éxito a todos aquellos que jueguen Melate Retro. Y bueno vamos a empezar con nuestra lista de primos. Habíamos dicho que aparecen tres primos tres compuestos. Otro acierto en cuestión pronósticos es que yo había pronosticado que se iba a repetir el tres primos tres compuestos que de hecho era la mejor opción para jugar. Y esto sucede porque apenas ha completado hasta hoy 20 sorteos de 22 máximo 23 esperados. Y si ustedes recuerdan desde el principio desde bueno los que han estado desde el principio del canal yo les había dicho que a final de año tiende a regularizarse en cuanto a porcentajes. Entonces noten ustedes como dos primos cuatro compuestos está llegando a 36 de básicamente 36 esperados. Un primo cinco compuesto supera con cuatro juegos tres más o menos la probabilidad de 26.21 por ciento. Pero noten como el tres primos tres compuestos está levantando con 20 sorteos de 23 esperados. Entonces ¿cuál es la recomendación para el siguiente juego? Igual seguir seguir empeñados en jugar tres primos tres compuestos aunque también pueden jugar cuatro primos dos compuestos que es el más arriesgado. De hecho yo preferiría que jugaran primero seis compuestos cero primos a que jueguen cuatro primos dos compuestos y después tres primos tres compuestos. La primera opción a considerar es jugar tres primos tres compuestos. La segunda cero primo seis compuestos y ya hacia la tercera el cuatro primos dos compuestos. Sin embargo si quieren jugar con el óptimo que es dos primos cuatro compuestos está perfecto. No hay ningún problema porque apenas superó o más bien completó su probabilidad. Entonces es posible que pueda volver a salir este sorteo. Bueno las características de este sorteo con estas características. Perdón. Muy bien una vez dicho esto vámonos con el pronóstico predicción de el sorteo 995 porque tenemos que en posición número uno los números con mayores probabilidades de aparecer son 4, 2, 8, 9 y 5. Números a evitar en esta posición 1, 2 y 7. Noten que el 2 entra en esta ironía de ser un número a considerar y al mismo tiempo de ser un número a evitar. Dependerá de ustedes elegirlo o evitarlo. Para la posición número 2 los números con mayores probabilidades aparecer son 10, 6, 13 y 12. Números a evitar en esta posición 4 y 8 al haber completado ya su ley del tercio. Para la posición número 3 los mejores candidatos que tenemos son 17, 12, 26, 23, 19, 15 y 8. Números a evitar en esta posición 13 y 11 al haber completado y superado su ley del tercio. Para la posición número 4 tenemos que los mejores candidatos a aparecer son 25, 24, 22, 18, 20, 16 y 21. Números a evitar tentativamente por cumplimiento de ley del tercio 15 y 27. Recuerden ustedes que digo tentativamente porque es apenas un consejo. Ya vieron que de vez en cuando aparecen aunque ya hayan completado su ley del tercio. Así que si a ustedes les tienen un buen presentimiento, les late que va a salir, pues mejor háganle caso a su intuición. Recuerden que este vídeo, que estos análisis son para complementar con sus análisis personales. No son la ley definitiva. Nos ha ido bien últimamente, sí, pero se tiene que combinar con el conocimiento que ustedes tienen. Igualmente no se fíen nada más de los números óptimos. Si su número favorito se encuentra dentro de los límites de la ley del tercio, que es menos de dos apariciones, entonces también lo pueden considerar. Una vez dicho esto, vámonos con la posición número 5, porque aquí los mejores candidatos a aparecer son 29, 23, 38, 35, 21 y 30. Números a evitar en esta posición 36 y 33. Ambos con dos apariciones y por lo tanto ya completaron su ley del tercio. Aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal. La verdad es que desafortunadamente por el problema familiar que tuve, tuve un pequeño estancamiento. La verdad es que íbamos creciendo a un muy buen ritmo, un muy buen promedio. Ahorita ya me atrasé un poco, así que los invito. Si es que les ha gustado el trabajo que realizamos, pues los invito a suscribirse al canal y a seguir paso a paso estos vídeos para poder mejorar sus posibilidades y crear combinaciones potencialmente ganadoras. Bueno, una vez dicho este comercial, vámonos con la posición número 6, porque aquí tenemos que los mejores números a considerar son 39, 35, 32, 30 y 29. Números a evitar en esta posición 6 por cumplimiento de ley del tercio, 38, 34 y 33. Meláticos, hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo Melate Retro 995 que se va a llevar a cabo el día 10 de diciembre del 2019. Sin embargo, antes de irme, quiero que echemos un vistazo a la tabla de rezagados, porque a pesar de que hubo cuatro apariciones, no han cambiado. Es decir, el hecho de que aparecieran una vez los números que aparecieron, no lo saca todavía de el rezago. Es decir, que pueden ser susceptibles de volver a aparecer. Entonces aquí tienen, no hay ningún cambio en la tabla de rezago, pueden tomarla en consideración. Pero lo que sí cambia son nuestros números combinables. Aquí ya tenemos la tabla con 24 números, que es la máxima reducción que hago y que de acuerdo con los cálculos, son los números con mayores probabilidades también aparecer. Algunos no están en en las posiciones, son, sí. Hay números que no están ahí, hay números que están combinados con el rezago, con las posiciones y con algunos otros que les damos seguimiento. Así que aquí tienen mayor libertad de selección. Aquí pueden ustedes seleccionar en los números que quieran, en las posiciones que quieran y bueno, pues ya vimos que la última vez tuvimos muy buenos resultados. Pero esta tablita de personales, números personales, no la he llenado en un buen tiempo, pero ¿por qué en esta ocasión pongo 12 más y 39? Por dos cosas me láticos. Antes de irme quiero que noten que en promedio cada determinado tiempo aparecen números altos. Noten aquí el 12 de octubre, que fue la última vez que apareció un número alto. 18, 19, 28, 29, 31 y 33. Antes de eso noten el 28 de septiembre, 12, 14, 18, 22, 23. Antes de eso el 10 de septiembre, 17, 22, 26, 36, 38. Antes de eso el 20 de agosto, 16, 17, 19, 25, 37. Y así sucesivamente. Noten como hay aparentemente un ciclo en el que aparecen números altos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que desde el 12 de octubre no han aparecido cifras altas. Entonces, una cosa es el pronóstico, predicción por probabilidades y por posicionamiento natural. Acuérdense que yo les hablaba del equilibrio de números. Posicionamiento natural que va del 1 al 7, exagerando al 9. Pero también es cierto que en este ciclo de números altos ya se tardó un poquito en aparecer. Entonces, ¿cuál es una recomendación extra que consideren en el próximo o en los próximos sorteos jugar con una combinación alta? Que vaya a partir del 12. Y posiblemente puedan combinarla, al menos eso es lo que yo voy a hacer, con el 39 que tiene rezago. Y que, pues por cuestión de posición, el 39 tiende a salir sí o sí en posición número 6. Entonces, este es el último consejo que yo les doy para que lo tomen en cuenta. Pensar en ir jugando una combinación alta de más de 12. El 39 es opcional porque ese es personal, ese es lo que yo voy a jugar. Pero sí consideren una combinación alta en los próximos sorteos. Meláticos, hasta aquí el pronóstico, predicción del sorteo Melate Retro 9.95. Espero que les haya gustado el video y el análisis y todo. Y si es así, pues espero que me regalen un like. Que compartan el video con sus amigas y amigos en redes sociales. Y si son nuevos al canal y les ha gustado el trabajo que aquí realizamos, pues nuevamente los invito a suscribirse. Cuídense mucho, recuerden que yo les deseo mucho éxito, suerte y fortuna. Y nos estamos viendo pronto, pronto en un análisis o predicción más de sus sorteos de la Lotería Mexicana Favoritos. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta luego. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta luego. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta luego.